hoy día quiero conversar con ustedes y dejarles algunos tips que son sumamente importantes para el uso adecuado de tu tarjeta de crédito si utilizas tu tarjeta como medio de pago tú tienes que comprar en cero cuotas o directo y el pago total lo haces en tu fecha de vencimiento si utilizas tu tarjeta de crédito en esta modalidad la entidad financiera no te va a cobrar ningún tipo de interés sin embargo si tienes compras con montos mayores puedes utilizar tu tarjeta de crédito como medio de financiamiento comprando en cuotas te sugiero que no sean muchas cuotas no más de tres porque cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito como medio de financiamiento aquí sí la entidad financiera te va a cobrar interés por eso que es muy importante que antes de endeudarte evalúes el monto máximo que puedes pagar en cada cuota para no caer en un riesgo de sobre endeudamiento